¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál creen que es el límite de la exposición? O sea, se siguen exponiendo y cuentan que se han separado. Sí, claro, por supuesto. Y ella dice, hay límite para las personas, para el público, para nuestra relación. El nuestro fue cuando yo fui al Nostland y al Makenham. No. El nuestro fue cuando afectó la salud íntima. Ese fue el límite, cuando me sentí perjudicada. Bueno, ¿querés otra declaración? Por favor. ¿Por qué, gente? Escucha, 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 escucha. Cuando percibo... ¿Cómo hablás? Dame el tono. A ver, Nostland. Chicos, cuando percibo sentimientos negativos, trato de huir. No, no, sigue, sigue, sigue. Pará, pará, que fíjate dónde huye. Trato de huir. No tienen que ver conmigo, sino con las inseguridades de los otros. Y no perdí la inocencia. Hasta me fui a Disney para sacarme las malas ondas. Hasta me fui a Disney para sacarme las malas ondas. Ojo, que el ratón te hace como el maro chanta, ¿eh? Ojo con los... Te limpia el ratón. Con los trivilines de Gelide, que es que un trivilín, un trivilín. Si vos te vas a Disney para sacar... Martín Fierro, ¿usted fue a Disney? Yo no fui todavía a Disney para conocer a este ratón. Martín Fierro va al parque de la ciudad. Es gaucho. Festeja el 10 de noviembre, no festeja Halloween. Correcto. En el día de la tradición. Y dice, la verdad, Encaras, dice, que no tenemos ganas de irnos de esta isla. Pero no se estaban separando. Fue para nosotros este tiempo para transitar esta decisión. O sea, si vos te estás separando, amiga mía, rentate un tutoleto a Claromecón con tu marido, clase ejecutiva, con alfajor, doble, fantoche, café, naranjú, y en el medio te separas de la rumba. Y de furia. Aparte, imagínate el llamado de la producción. Para que recono está copa de la recono. Porque él se le está ocurriendo la idea. A ver, chicos, creo que alguien se separó en esta mesa. ¡Oh!